¿Qué es el triángulo amoroso? Esa relación, el mismo también decía que ahora el jugador Gabriel Caballero está en pareja con Valentín, Valentín desmintió también eso, sin embargo hay algunas cosas, bueno algunos posteos en redes sociales de que no sé si puede confirmar lo que dice el presidente, como dije el presidente dice que supuestamente el jugador tiene una relación sentimental con Valentín. Valentín, y ahí está este posteo que encontró producción Bernardo Gabriel Caballero, postea lo siguiente, y las cosas no se pueden cambiar, y lo etiqueta Valentín, que aparece con otras personas también, y luego abajo, Valentín contesta con un te amo, Y mirá lo que dice Casal Roa allá abajo, que sean felices. Entonces, ¿se puede con esto al menos confirmar que efectivamente hay una relación? Igual no importa, pero como que estaban negando la cuestión es que obviamente va esta aclaración. Ahora, con esta confirmación, por lo menos a través de redes sociales, se va confirmando la teoría de que en realidad el presidente del club Rubio Ñu de Luque, Antonio González, está actuando por despecho. Entonces, por eso es que es importante este detalle, porque en realidad no estamos interesados en la vida privada de los demás, cada uno puede hacer lo que quiera y elegir su pareja, pero con esta confirmación es que se confirma a la redundancia la teoría de que el presidente de Rubio Ñu está negándole el pase a Bernardo Caballero, porque Bernardo hoy tiene otra pareja que no es él. Imagínense ustedes a qué nivel de rastrería llegamos. Y creo que este fue justamente el motivo de todo este escándalo, ¿verdad? Lo que subía Valentín de Le Mans ya decía, creo que ya va siendo hora, o sea, quería casarse. Hora de casarse. Ah, y esto es lo que menciona el presidente en su video, ahí comparten fotos de compromiso, que no sé qué dicen en su materia, el hecho que nosotros hablamos con él también en Urbana y nos decía todo esto y él efectivamente confirmaba que lo hacía por despecho. Porque supuestamente Gaby le puso los cuernos a él como Valentín. Sí, un desastre, realmente un desastre inacabable prácticamente de esto. Es más, te descuidas y va a aparecer otro más. Pero hay un comunicado del Club Rubio Ñu de Trinidad que hace también un descargo en las redes sociales. Una aclaración más que nada. Y ante los hechos viralizados en las redes sociales difundidas en la presa radial, escrita y televisiva, referencia al Club Rubio Ñu, el Comité Ejecutivo aclara la opinión pública en general que el Club Rubio Ñu, sitio en el distrito de Santísima Trinidad, en la ciudad de Asunción, no tiene relación con los hechos encarecidos en el Club Esportivo Rubio Ñu de la ciudad de Luque. De esta manera entonces se limpia y se lava las manos. Sí, porque lo que pasa es que el Rubio Ñu, Rubio Ñu, Rubio Ñu, Rubio Ñu. El Rubio Ñu de Luque. La importante es mencionar. Bueno, Reggie, ¿qué es lo más importante de todo este sucedido, de esta situación? O sea, ¿qué tienen que tener en cuenta primeramente los padres y por sobre todo los futbolistas que no tengan la mayoría de edad para ingresar de forma independiente a un club? Primero, tres cosas. Uno, aclarar que acá no tiene nada que ver con las condiciones sexuales de las personas. Acá estamos discutiendo la pedofilia que pasa mucho. Segundo, que no estoy hablando de Paraguay, estoy hablando a nivel mundial. Y que yo no sé, porque el día que yo sepa yo no vengo a un programa de tele, yo me voy a la policía. Pero si vos entras en Google o en Internet, vas a mirar muchos casos mundiales. O sea, porque la gente habla, si vos sabes por qué no denuncias, es porque yo miro páginas sociales o noticias, ¿no? Claro. Y tercero, que los padres y los chicos aprendan que el fútbol, para vos triunfar, hay que sufrir, ¿me entiendes? No va a ser con plata, no va a ser saliendo con un director técnico, no va a ser cepillando a una persona, no va a ser creyendo en un empresario que viene. Sacrificio personal. El jugador tiene que tener sacrificio para después triunfar. Claro. Para ti ir por méritos propios. Claro, porque a veces los padres mismos pueden jugar en este kilómetro. Cierto. Ahora, ¿sabes qué? Yo lo que me quedo con el tema de la Asociación Paraguayas de Fútbol, perdonen que insista, porque para mí es fundamental. Regis decía, esto solo ocurre en clubes pequeños. Y la pregunta es, ¿por qué en clubes pequeños y no en los grandes? ¿Será porque en los clubes pequeños nadie los controla, nadie los observa? Tarea de quién es el control, aparte de la tarea de los padres que tienen que estar involucrados en las actividades? Pero te hago eso. ¿Por qué? Porque el club chico, ustedes van a averiguar de la prensa. No. Correcto, pero no solo la prensa. Nuestra tarea es meternos quizás en el escándalo y publicarlo por todos los medios. Pero hay un ente rector que tendría que estar al tanto de lo que ocurre también en los clubes chicos. ¿Por qué son los grandes? Claro, recordemos este terrible caso de este niño, adolescente, que murió en una cancha de fútbol. No había una ambulancia que pudiera atranarlo a un centro asistencial. Pero ahí sí, el problema de la APEF. La Asociación Paraguaya de Fútbol también es problema de la APEF. La Asociación Paraguaya de Fútbol debe tener justamente normas y requisitos también que justamente presionar a esos clubes pequeños. Vamos a comunicarnos con el presidente de Rubio Ñu de Luque y él apagó su teléfono celular. La producción estaba en plena comunicación. Estábamos tratando de tener un contacto telefónico para esclarecer la situación y hacia dónde va justamente. O se le acabó la batería. O se le acabó la batería. O se le acabó la batería. Bueno, qué pena. Realmente es una pena que nosotros hoy tengamos que ser portadas. Nosotros digo porque Paraguay. Paraguay es portada y su fútbol por sobre todo. Bueno, portadas del mundo entero a raíz de todo este triángulo amoroso, de toda esta situación. Estamos viendo imágenes de Perú, portadas de diarios en Perú, en México, en Chile, en México. Vamos a decir que es un jugador internacional, entonces ya en este momento. Ya es conocido a nivel internacional. Inventivas tratan a personas de control. Es terrible esto, Regis. No, y eso es malo, ¿no? Ojalá Paraguay sea la tapa de diario por clasificar a Mundial, ¿no? No faltan cuatro años. No más libertadores, pero... Ahora, ¿qué pasa con la reputación y el prestigio de este jugador? ¿Se le volvería a contratar de sí o cómo queda? No se ve afectada, Regis. Ah, no, sí. Claro que se ve afectada. Es complicado, más el club. Eso sí. Depende de representantes que lo vaya a manejar después. Porque el padre que le va a unir a este club es un peligro. Por más que el presidente diga, yo separo las cosas. No, imposible. El ministerio público va a investigar. No solamente el jugador se ve desprestigiado, sino el club también. Eso es lo que pasa. El club tiene que cerrar jugadores. Cierra la puerta y se dedica a vender empanadas. ¿Existen jugadores homosexuales? ¿Qué juego? No hay problema. En todo el mundo. Es sabido. Claro, ahora, ¿vos vas a llevar a su hijo a practicar ahí? Con alguien que te puede torsionar. Ahora, ¿qué ente debe regular justamente la política de un club? Y por sobre todo, de clubes de inferiores. Es muy difícil, no es clubes de inferiores. Es así, la APF, abajo de la APF viene la UFI, que es coligada a la APF. Y la UFI que reglamenta estos torneos, estos clubes que son clubes de barrios. O cuarta división, o como sea. Bueno, Reggie y Marguer, muchísimas gracias por venir. Un abrazo enorme. Saludos a Anaí y también a tu Eva hermosa. Le mando un beso, Benicio, por cierto, el fin de semana le quiere ver.